¡Suscríbete! 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 Y hay muchas otras razones especiales Tenemos algunos invitados especiales Tenemos unos juegos que van a ser muy divertidos Y además tenemos... Creo que son mis acuerdos Y además tenemos algunas otras sorpresas para ustedes Así que les garantizo una noche realmente muy divertida La única condición es que tengan todo a la disposición Y que vengan con la mentalidad de divertirse Y pasársela muy bien Les quiero contar muy brevemente un poco De lo que ustedes han visto en el video Yo he tenido la oportunidad de trabajar en PAM Ya durante varios años De hecho soy mucho más viejo de lo que me veo Así que no se dejen engañar por eso Pero durante estos años yo tuve la oportunidad De ver nacer y de crecer Y cómo se ha desarrollado el mercado de tecnología móvil En realidad ha sido muy impresionante Les puedo decir que PAM Es una compañía cuya misión Es muy clara Y es hacer la vida de las personas lo más sencilla posible Simplificar nuestras vidas Y estoy convencido ahora que ustedes tengan la oportunidad de verlo Que Centro es el mejor ejemplo de cómo PAM Como compañía Realmente vive y respira El concepto de hacer la vida más sencilla para todos nosotros Perdón Ustedes lo verán cuando conozcan Centro Así que quiero pedirles que tengan ustedes Ustedes verán que hemos instalado en el fondo En el fondo del salón Un pequeño espacio para que tengan la oportunidad De llevar a sus manos los equipos Centro y conocerlos ¿Audio lo pueden bajar un poquito? O me sacó Yo les estaba contando que Centro Así como ustedes han visto en el video Es un producto Marca una generación nueva Para todos nosotros Y la razón es Más hacia arriba Ok, gracias La razón no son nada más lo que ustedes han visto en el video No es el hecho de que Centro Haga mucho más sencilla nuestras vidas Que me permita tener Administración de todos mis contactos O tener información relevante del día Navegar por internet O no es solamente el hecho Por ejemplo De que yo pueda navegar por la ciudad Que tenga acceso A los mapas de Google Por ejemplo E inclusive recibir instrucciones Para ir de un punto a otro O sea, no es eso Realmente lo importante No son todas las características multimedia No es el hecho De que yo pueda ver video en vivo O de que pueda escuchar música Lo que hace de Centro Un producto que de por sí Y por todo lo que les cuento Es único y especial en el mercado En realidad es mucho más que eso Y tiene que ver con la filosofía Que les comentaba hace un segundo de pan Hacer la vida mucho más sencilla Simplificarla y unificarla Así que Centro Es un producto que ha sido diseñado Para alcanzar a todo el público No está nada más pensado para Como ocurría con los teléfonos inteligentes Tradicionales Para el ejecutivo Sino que hoy Inclusive Está diseñado Y ustedes lo verán también Para llegar a cualquier público Yo les iba a comentar Apenas ayer Nosotros hicimos un anuncio Muy importante Centro fue introducido En los Estados Unidos En el mercado norteamericano Apenas hace unos meses Y en menos de 5 meses Hemos conseguido vender Un millón de dispositivos Y esto solamente ejemplifica El grado de aceptación Que tiene Centro en el mercado Pero en fin Yo les platicaba De lo emocionante que sea la noche Así que lo primero que quiero hacer Es presentarles A nuestro primer invitado especial hoy Tengo el honor de hecho De presentarles a Ed Colligan Ed Colligan Ed Colligan es presidente ejecutivo de PAM Fundador de la compañía Y además uno de los pioneros mundiales En lo que se refiere a tecnología móvil Así que Ed Bienvenido Muchas gracias por acompañarnos Esta noche Gracias Gracias Buenas noches a todos Gracias Miguel Es maravilloso estar aquí Estamos muy emocionados De Centro Y la oportunidad Que tiene en México And I want to thank you all For coming out tonight Both our partners And our press And our customers And our friends To be a part of this event It's very important to us To get this off to a great start Here in Mexico I'm very proud of our team Here They've done a fantastic job I think putting the event together And I know we're all going to have A lot of fun tonight And so thank you for that As Miguel mentioned We've had enormous success With this product In the U.S. And I have From the very beginning I think he will attest to this That many months ago I said This product Is made for Mexico We've got to go big here We really want to come down And sell a lot of them Because I think With the combination Of great functionality Design The fun design And also the price point That it can be A big big success here Palm has always had A lot of support In Mexico Our brand is Very well received And that's all Because of a lot of you Who've been very very supportive Of us over the years So I want to thank you Very much for that I want to welcome you tonight And I want to just say Viva Centro And Miguel You take it away Thank you Thank you so much Muy bien amigos Pues yo les prometí Que de hecho I was going to be a very fun night And I assure you That in a minute I'm going to go down I'm going to call you I just want to ask you And I want to remind you That it's very important That you know That we have a lot of Sorpresas para ustedes Hoy Así que Les dije Recuerden que les platiqué De una estación Que hemos montado De hecho son cuatro estaciones En el salón Bueno les quiero pedir A todos Y cada uno de ustedes Que no dejen de visitar La estación Les van a colocar Cuando pasen por la estación Les tienen que visitar Dos de cuatro estaciones Ok Les van a colocar un sello O no sé si es una perforación Pero les van a poner algo Asegúrense de que tengan Las dos Cuando menos Antes de colocar Su boleto en la urna Porque al final de la noche Vamos a regalar Una buena cantidad de treos De perdón De centros Wow Bueno es la costumbre Ya son muchos años Bueno pero vamos a regalar Una buena cantidad de centros Así que no olviden Colocar su boleto en la urna Además el boleto Es un boleto electrónico Tiene toda la información De ustedes Bueno la información relevante La que podemos tener Así que Es muy fácil al final Saber quiénes son los ganadores Al final del evento Bueno para despedirme Quiero presentarles A nuestro segundo Invitado especial Ella es una chica Muy joven Es una chica Muy talentosa Es una persona además Que ha tenido un éxito tremendo Con el lanzamiento De su primer álbum musical Y estoy seguro Que todos Vamos a disfrutar muchísimo La música de Jimena Zariñana Así que por favor No olviden divertirse Pásenla muy bien Y muchísimas gracias A todos por haber venido Buenas noches Aplausos